Son 4.765 las mujeres que protege la Erzainza víctimas de los malos tratos en Euskadi. En Vizcaya son 2.512 las mujeres protegidas, en Guipúzcoa 1.617 y en Álava son 636 las mujeres vigiladas por la Policía Autónoma. Además, 34 de estas mujeres protegidas tienen que llevar escolta permanente. En ciertos casos y por orden judicial, el agresor lleva una pulsera electrónica. Actualmente hay activadas 31 pulseras para asegurar el cumplimiento de la orden de alejamiento por parte del agresor. Más del 75% de las llamadas que recibe el Servicio de Atención Telefónica de la Comunidad Autónoma Vasca son llamadas de mujeres maltratadas a las que la Erzainza asigna un enlace directo a través del teléfono de urgencia llamado Borcha. Son 1.103 las mujeres que se han visto obligadas a utilizar el teléfono de urgencia Borcha, que lo pueden accionar en cualquier momento. A consecuencia de la violencia ejercida por su pareja o expareja, al día una mujer comienza a recibir atención psicológica a través de los servicios de protección social que disponen las diputaciones forales. En Vizcaya han sido atendidas 1.200 personas, en Álava 597 y en Guipúzcoa 690. Las mujeres víctimas del maltrato se ven obligadas a abandonar sus hogares y necesariamente reciben la atención de los servicios de acogida. Por territorios en Vizcaya son 81 las mujeres que entraban en el servicio de acogida de urgencia. En Guipúzcoa la Diputación atiende a 52 mujeres y en Álava a 10 más.